¡Hola! ¡Bienvenidos! Le presentamos la botella flexible T329, fabricada en plástico. Sus medidas son 23 centímetros de alto por 14 centímetros de ancho y 3,5 centímetros de base. Posee un gancho, tapa y mosquetón. Su capacidad es de 480 mililitros. Vacía se puede plegar para ahorrar espacio. Posee una amplia área de impresión. Recomendamos serigrafía y tampografía. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil